Tres uniformados y un civil murieron en ataque registrado en el Casanare. Minutos de pánico de la población fue evidenciada por medio de videos que circularon en redes sociales, donde se percibía cómo un civil es trasladado de emergencia por los organismos de socorro tras un atentado perpetrado en paz de Ariporo, Casanare. De acuerdo con información, el ataque se registró cuando militares que custodiaban la vía se desplazaban y fueron sorprendidos con la explosión de artefactos en inmediaciones del puente sobre el río Ariporo. Tres militares perdieron la vida, los cuales fueron identificados como el Cabo I Edison Manuel Buitrago Prada y los soldados Diner Inocencio de Dios y Brian Steven Morales Rincón. Las autoridades están precisando el tipo de explosivos que fueron utilizados. Inicialmente se habla de que la carga habría sido instalada en un vehículo y que fue activada al paso de los militares. Se espera el pronunciamiento oficial de la VIII División del Ejército y así determinar el número de lesionados, víctimas y las acciones que se adelantarán para continuar con la investigación que conlleve a los responsables del atentado.